¿Cómo votar en las elecciones generales del 23J? Tienen derecho a voto aquellas personas con DNI español y mayores de 18 años. Si decides votar de manera presencial, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Consulta previamente tu colegio y mesa electoral en la tarjeta censal que recibiste por correo postal o llamando al Instituto Nacional de Estadística. El 23 de julio necesitarás la tarjeta censal que te indica dónde votar, tu carnet de identidad, pasaporte o carnet de conducir y, por último, las papeletas con los sobres y las recibiste en casa. Con la documentación que necesitas, dirígete hacia tu colegio electoral. Cuando vayas a tomar tu decisión, recuerda, En la papeleta para el Congreso, utiliza el sobre blanco y la papeleta blanca. Dobla la papeleta e introdúcela en el sobre. Acude a tu mesa electoral. Muestra tu identificación y vota. No utilices un sobre diferente. No incluyas más de una papeleta en el sobre. No modifiques o escribas en la papeleta. En la papeleta para el Senado, utiliza el sobre sepia y la papeleta sepia. Sigue las indicaciones de la papeleta. Si resides en la península, marca hasta máximo tres opciones. Si resides en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, marca hasta máximo dos opciones. Si resides en Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, marca solo una opción. No utilices un sobre diferente. No incluyas más de una papeleta en el sobre. No marques más opciones de las que te indica la papeleta. No marques el logo del partido. Por un voto consciente. Por la defensa de los derechos humanos. Ejerce tu derecho al voto.